Yo creo que por ahí felicitar a mis jugadores, hicieron un buen trabajo, una buena aplicación, desde el inicio del segundo tiempo a los cinco minutos ya estábamos nosotros empatando y ahí demostramos que queríamos ganar. Limeño se encontró con un gol de suerte en los primeros minutos en el rol nuestro y por ahí con nosotros pues elaboramos una jugada y empatamos. En el mejor momento vino el jugador de Limeño, perdón, el referee y nos pinta un penalti a favor de nosotros de Edgar y provoca la, ¿cómo se llama?, la expulsión de él. Claro, a pesar de que estuvimos con un jugador menos, estuvimos gozando, tuvimos dos oportunidades en estacionarias claras del gol de Diareco, pero hasta el equipo que venga a jugar colimeño se va a encontrar con lo que nosotros en este momento encontramos. Bueno, que nos fuimos manejados con la misma barra, creo que incidió más a favor, las faltas a favor del inicio. Si ustedes pueden ver, a nosotros nos daba siete metros de distancia a la barrera y a ellos les daba 15 metros de distancia, entonces creo que por ahí esas cositas nosotros ya andamos en esta situación, somos viejos, ¿verdad? A Edgar Cruz lo expulsa porque supuestamente simula una falta de penal para él, lo expulsa. ¿Y por qué a Walter López, el cuatro, simula una en nuestra área en los primeros minutos y ni siquiera le saca a la gente? Entonces creo que por ahí es la balanza, nos fuimos bien valorados.